¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿estás bien? Estás muy rojo. ¿Qué pasa? ¿Podemos ir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lógico que lo olvidaras. Ese suceso pasó hace mucho tiempo y... Ese día, tú me salvaste de mis acosadores en la primaria. Siempre se burlaban de mí por ser muy tímida y callada. En ese entonces, tú eras el nuevo compañero de nuestro salón. Y ese día me iban a golpear porque no quise hacer algo que ellos me pedían. Tú solo corriste hacia mí y te pusiste delante mío para defenderme. Y lo que les dijiste fue... Esos niños no dudaron y se fueron contra ti. Tú solo les dabas empujones leves para mantenerlos alejados de mí. El director presenció todo y te dieron de baja a esos niños. Gracias a ti, pero por mi culpa tus padres no estuvieron de acuerdo con lo que hiciste. Y te cambiaron de escuela desde ese día. No pude agradecértelo y a la vez me enamoré de ti después de todos estos años. Sin embargo, ahora entiendo que tú no sí sientes lo mismo. ¿Cómo podrías fijarte en alguien como yo? Después de todo, siempre te causo muchos problemas por mi culpa. ¿Cómo que te quedas? ¿Sí? ¡Fuente a tu apparently. ¿Qué tal? Sí, sí. Sí, sí.